Soy Alfonso Monreal, soy el gerente de relaciones públicas y relaciones gubernamentales de OnStar en General Motors de México. OnStar es un servicio de conectividad y seguridad de los vehículos de General Motors y lo que ofrecemos es toda la tecnología necesaria para poder darle un servicio a los usuarios de los vehículos desde navegación, diagnóstico, ahora con Wi-Fi 4G LTE como un hotspot para conectar hasta 7 dispositivos a la vez. Además siempre hay una persona en vivo que los puede atender solamente presionando un botón. El sistema es muy sencillo y ahorita voy a ir a todos los otros temas de seguridad por los que estamos en este congreso de nena y el sistema tiene una una botonera que está pegada en el espejo retrovisor del vehículo, está en el espejo retrovisor del vehículo o en el panel superior de los vehículos y como decía solamente son tres botones. Estos tres botones hay un botón negro o blanco que es el de grabar direcciones o algunas acciones que ya podemos registrar dentro del sistema de infoentretenimiento y luego hay un botón azul. El botón azul lo presionamos para poder hablar con un asesor las 24 horas los 365 días del año en vivo para poder solicitarle o navegación o diagnóstico o información o datos del vehículo o asistencia en el camino, todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar para sentirnos acompañados y que muchas veces no pueden estar o no necesariamente están ligados a temas de seguridad o de emergencia como por ejemplo se me poncha una llanta o alguna cuestión mecánica que no ponga en riesgo mi vida ni la actividad que estoy haciendo entonces pues hablamos con asistencia en el camino o me hacen una cita con un distribuidor o me ayudan a que venga la grúa o ese tipo de cosas de asistencia. Pero también por ejemplo el tema de navegación que es un tema que conocemos que podemos utilizar con un navegador pero aquí le digo a la asesora dónde quiero ir puedo decirle una dirección exacta pero también puedo decirle un lugar particular puedo decirlo ya ando buscando una tlapalería o una papelería o una panadería una tienda de autoservicio un gran almacén un cine lo que querramos el asesor va a buscar en la base de datos dónde están esos elementos o esas ubicaciones que queden cerca a mi ubicación y me manda la información al navegador del vehículo entonces ya puede llegar más fácil ese tipo de cosas que son las que me van a ayudar mucho para tener una actividad cotidiana mencioné el tema de 4g lte porque los vehículos tienen hotspot donde puedo conectar hasta siete dispositivos y puedo conectar desde mi teléfono celular una tablet la computadora todo lo que tenga oportunidad de conectarse a una red lo puedo utilizar desde el vehículo y ahí yo puedo aprovechar la velocidad que tiene de conectividad se conecta el vehículo se va a conectar siempre a una red de telecomunicaciones donde el mismo se encuentre para poder continuar con este servicio pero ahí puedo conectar estos siete dispositivos a la vez no entonces tenemos toda esta parte de servicio de soporte de conectividad pero digamos que lo más importante o lo más interesante es los temas de emergencia y robo de vehículos en una situación de emergencia yo puedo estar conduciendo y a lo mejor yo me siento mal o a lo mejor alguien que viene conmigo se siente mal o tiene una enfermedad o tiene algún problema puedo presionar el botón rojo y es el tercer botón donde yo puedo solicitar ayuda puedo solicitar que me digan dónde hay un hospital o clínica más cercana para llegar o si ya no me puedo mover que venga una ambulancia a atenderme y que me ayuden porque o yo estoy mal o alguien de los ocupantes conmigo están mal o también el tema de emergencias que yo puedo estar viendo un accidente aunque no me pase a mí pero yo puedo reportarlo y eso lo llamamos como un buen ciudadano porque puede reportar un accidente que está viendo pero también puede reportar una amenaza puede reportar problemas en la carretera puede reportar algún asalto que está viendo puede reportar algún niño que ve caminando solo en la calle todo ese tipo de cosas la puede reportar ahí y nosotros desde nuestro centro de atención lo enlazamos con las autoridades para que reciba esa atención y ese servicio además de esto si yo me involucro en un accidente yo voy manejando el momento del impacto del vehículo genera toda la información datos ubicación la velocidad del impacto si se desplegaron las bolsas de aire todo eso y el vehículo abre una llamada directamente con un asesor entonces le llamamos respuesta automática de accidentes y ahí el vehículo comparte toda esa información con el asesor el asesor me pregunta cuántos ocupantes hay en el vehículo y si hay lesionados de esa manera puede completar toda la información que ya el sistema y el vehículo le mandó para poder dirigir bien la asistencia si va a hablar con policía ambulancia bomberos con quien sea necesario y en este caso nosotros desde nuestro centro de atención de vamos a estar le hablamos al 911 más cercano de donde me encuentre donde se encuentre el vehículo con el impacto de esta manera optimizamos mucho la actividad y es parte de nuestra participación aquí en el congreso de la asociación nacional de números de emergencia 911 méxico y la parte de asistencia de vehículos robados es si alguna persona le roban su vehículo nos habla por teléfono y lo vamos guiando en todo el camino lo vamos asistiendo para ver qué tiene que hacer con quién tiene que hablar y además de eso nosotros le damos información muy útil a la autoridad para que la autoridad pueda recuperar el vehículo entonces podemos desacelerar el vehículo podemos bloquear el motor de arranque podemos rastrear el vehículo podemos ubicar darle información y todo esto es en tiempo real en el momento en que una persona nos reporte el robo de vehículo se hace el enlace con el 911 se crea un número de reporte o pre denuncia y a partir de ahí nos quedamos trabajando con las autoridades del 911 hemos recuperado vehículos en un tiempo de 11 minutos desde que nos habla una persona a reportar el robo de su vehículo hasta que la autoridad nos confirma que recuperaron el vehículo además de que estamos trabajando todo el tiempo con las autoridades para poder optimizar tiempos velocidad respuesta y de esa manera las autoridades pues tienen toda la información más rápido y les ayudamos para que tengan esta información y por supuesto que ellos completan el cierre porque ellos son los que recuperan los vehículos ellos son los que atienden las emergencias ellos son los que van a el lugar nosotros aprovechamos la tecnología que tienen nuestros vehículos en general motors para poder utilizarlo compartirlo y que al final el usuario de este vehículo tenga un beneficio la autoridad tenga también un soporte de resultados con lo que estamos compartiendo y se hace un círculo de beneficios y de apoyo gracias a la tecnología que desarrollamos nosotros todo mundo utilizamos aplicaciones todo mundo tenemos un teléfono inteligente y todo mundo tenemos un acceso al menos algunas aplicaciones pues también onstar tiene una aplicación y podemos ver diagnóstico podemos arrancar el vehículo podemos abrir puertas podemos hacer que suene el claxon prender las luces podemos ver la ubicación del vehículo podemos mandar navegación desde la aplicación al vehículo podemos ver los datos de consumo de wifi podemos ver el consumo de combustible todo eso lo podemos ver desde la aplicación también entonces ahí hay mucha información que la tecnología que la tecnología nos da y es una plataforma bastante grande con grandes beneficios sobre todo en el caso de nuestro país es muy importante el tema de seguridad y emergencias integrado desde la manufactura del vehículo no es algo que se pueda comprar no es uno no es un equipamiento post venta y todo realmente nace desde que van haciendo el vehículo entonces no es una característica particular para un vehículo de lujo mediano o pequeño todos los vehículos que tienen tienen el mismo servicio y tienen el mismo sistema aquí la diferencia es que en un spark conectar siete dispositivos y es un dispositivo por cada persona pues no caben siete personas en un spark pero hay personas que tienen dos dispositivos no tienen dos teléfonos obtienen hasta una computadora entonces bueno es la oferta que hay que tenemos para estos vehículos la página web es triple w punto on star punto com punto mx ahí pueden ver servicios precios detalles historias todo ese tipo de cosas